¿Vio usted algunos de estos llamados clientes para que lo identificamos en un estado alterado, furioso en estos momentos? Sí, en la vigilancia que le he relatado, la primera, en la zona del Chorrillo, en la esplanada del Chorrillo, ahí prácticamente, si no es porque está AMED, posiblemente hubiesen agredido a Antonio. En la zona del Chorrillo, ¿en el garaje que me ha dicho usted antes? No, eso es una esplanada abierta y eso lo hacen a la vista de varias, vamos, públicas. ¿Y lo del garaje que me ha comentado usted? ¿Eso es el mismo día? Es el mismo día, el mismo día hace varios recorridos, o sea que yo creo que puede reunirse mínimo con cinco o seis personas en ese mismo día. ¿Me puede describir si lo recuerda más o menos, aunque no es la secuencia de lugares, los que fue? Sí, sí. Una vez que AMED recoge a Antonio, se van a Varela, la zona entre Varela y Bermudo Soriano, ahí es donde paran, que es la zona del garaje que le he comentado, y ahí creo que vienen unas tres personas a ver a Antonio. Una vez que terminan ahí, que es muy corto el plazo de tiempo, 11, 10 minutos, cosas así, no es mucho, se dirigen a la zona de Juan Carlos I, si no me equivoco, y ahí se reúnen con otra persona que ni siquiera se baja del vehículo o para el vehículo en doble fila. Es algo muy rápido. De ahí se marcha de nuevo y se va para la zona de, creo que se llama Huerta Nueva, los pisos que había allí, detrás de talleres vivos, y ahí se reúne también con una señora. Y de ahí ya luego va a la zona del Chorrillo, que es donde casi agreden a Antonio. ¿Y recuerda más o menos en qué fecha se produjo esta circunstancia? Uf, eso sí que no le acuerdo. Finales de 2016, principios de 2017. Puede ser que fuese finales de 2016, antes de Navidades.